Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Acá con ustedes haciendo un video rapidito, es para hacerles un aviso. Les comento que el día 7 de marzo, el sábado 7 de marzo, a las 23.30 horas, voy a estar haciendo un hangout en vivo, un video en directo, respondiendo preguntas que me hagan ustedes y hablando sobre libros con ustedes en vivo, ¿sí? Todo en vivo. ¿De qué consiste? A partir de hoy, debajo de los comentarios de este video, pueden dejar sus preguntas que yo las voy a responder el sábado 7 de marzo. También las personas que me sigan en el ASC pueden hacer las preguntas, pero yo a partir de hoy no voy a responder ninguna pregunta más porque las voy a guardar para leerlas el sábado en el video en vivo. Además, en el video que voy a estar grabando el 7 de marzo, ustedes pueden quedarse conectados ahí y preguntarme en el momento y ahí iremos haciendo una especie de preguntas y respuestas, de charlar de libros, de lo que ustedes quieren, pueden ser preguntas de todo tipo. Recuerden mantenerse en contacto también en el grupo del Facebook por cualquier novedad, por si cambio el horario o si cancele, esténse atentos. Y bueno, nada más, los espero el día sábado 7 de marzo, 23, 30 horas, en el video en vivo con ustedes para responder un montón de preguntas sobre libros y sobre un montón de cosas más. Nos vemos la próxima en vivo el sábado 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!